Hola chicos, bienvenidos a mi canal de Mujer de Garantalla y Guaranca Hoy estamos en un video diferente Porque nos vamos a México México, México, te llevo en el corazón Sí chicos, ya estamos en el avión a punto de llegar, ¿no papá? De hecho nos quedan 30 minutitos para tener acá 30 minutitos solo, qué ganas tenemos, ¿no? Y que les sepáis chicos, que estamos llegando a Cancún A Cancún, sí Tenemos el hotel en Ribera Maya, ¿verdad? En Ribera Maya tenemos el hotel, chicos Está contenta Bueno, así que haremos un par de videítos, ¿verdad? De aquí, de nuestro viaje, ¿vale? Dejarnos en los comentarios Qué lugar nos gustaría que conociéramos de México Dejarnos alguna recomendación, ¿no? Sí Genial Nos vemos en México Adiós México, México, te llevo en el corazón Bueno chicos, ya estamos en el hotel Un hotel sube chulio Mirad qué recepción, vamos a ver Bueno, y vamos a ver las piscinas Bueno, y aquí estamos Qué chuli, ¿eh? Sí, espectacular ¿Tienes ganas de meterte ya? Sí Sí Bueno chicos, luego nos vemos Adiós Mirad qué chulo pasaje Oye, Arantxa, llegamos Mira Mirad chicos, estamos en el parque acuático Guay, vamos a verlo, Arantxa Toboganes Este, mira ese de ahí, Arantxa Bueno, ¿a dónde te vas a subir primero? ¿Lo has pensado? A este doble con papi Venga, arriba Voy a ir primero a ver Una copia, a ver si quieres Vale ¿Qué te parece Arantxa esto? Genial, ¿quieres que me montemos en un vagandoble que hay ahí? ¿En un vagandoble? ¿Dónde estás? Ve por aquí Madre mía lo que me espera Una cara baja Una cara baja ¿De manera no? ¿De manera? ¿De manera? No, no, no ¿De manera? No, no, si crees, ya ¡Ah! Otra vez, otra vez No, 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 no No, 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 no Está genial este parque, chicos ¡No, ya tienen mis tabis! Bueno, ya está en nuestra piscina Por ahí está Arantxa metida, ¿verdad? No sabemos ni por dónde ¿Vamos a buscarla? ¡Arancha! Está con unas amigas que ha hecho Ahí viene, ahí viene Arantxa ¿Cómo te lo estás pasando? ¡Bien! ¿Sí? Oye, ¿a dónde vamos esta noche, Arantxa? ¿Lo sabes? ¡A la fiesta! A una fiesta mexicana, ¿verdad? Música mexicana ¡Qué guay! Pues nada, disfruta de la piscinita Venga ¡Chau! Mira chicos, estamos en la fiesta mexicana Música mexicana ¡Viva México! ¡A la fiesta mexicana! ¡A la fiesta mexicana! ¡A la fiesta mexicana! ¡A la fiesta mexicana! Con una pasión, con una pasión tan fuerte Ay, 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 ay Muy buenas noches, damas y caballeros, tengan todos ustedes Y bienvenidos una vez más a esta su hacienda Doña Isabel Esta noche tenemos nuestra noche mexicana para todos ustedes Doña Isabel Como una mirada hecha en sonora Vestida con el mar de Cozumel Con el color del sol por todo el cuerpo Así se lleva México en la piel Viva México, viva América Mi sangre por ti Daré mi amor Chicos, vamos a inspeccionar la zona de por aquí Nos acabamos de levantar y vamos a inspeccionar un poquito que hay por aquí Vamos, Arantxa Mira, ahí hay un pasadizo secreto a la playa ¿Un pasadizo secreto? A ver, a ver, a ver, ¿por dónde? Es arena A ver, es verdad Es arena ¿Tú qué crees? Que sí Vamos a ver lo que hay Bueno, pues esta es la parte del hotel Que da acceso a la playa Como veis un pasadizo chulísimo Un pasadizo chulísimo Mirad un bicho, un bicho Aquí, la verdad es que hay mucha naturaleza Hemos visto coatí Hemos visto pájaros que no sabemos cómo se llaman Yo he visto un periquito Mirad, porque todo esto, si lo veis, es selva Este es nuestro hotel ¿Qué te parece? Un bicho Un bicho Un bicho bonita Como salta, eh Mira, arantxa Es como un cangrejo que tiene un caparajón de caracol Qué bonito Mira cómo corre Yo voy a cantar esta canción Yo voy a cantar esta canción para mi gente Con una pasión Con una pasión tan fuerte Chicos, bienvenidos al reto del mini challenge Bueno, como no podía ser de otra manera Ya que estamos en México Vamos a hacer un mini challenge picante Con distintas salsas que hay en el buffet Mirad, aquí las tenemos Una especie de picadillo Esta verde, que me ha dicho la chica que pica un montón Esta roja que ya... Esta roja Que os podéis imaginar cómo puede picar esto Mira cómo huele Madre mía Y esta, que tiene menos consistencia Así un poquito más líquida Pero que también va a picar mucho Y aquí tenemos unos nachos Sí Y cuando ahora... La tienes que comparar con la que trajimos de Manchester Vamos a ver si pica más que la de Manchester Que no lo creo, pero bueno Pues nada, cuando arantxa haga 3, 2, 1 Empezaré 3, 2, 1 Vamos a regresar por la que tenemos a esta izquierda Que es la del picadillo, arantxa ¿Eh? Venga, va a esa pelada Un poquito Mira, mire cómo huele Vamos allá Pica Pica Pica, pero se puede tolerar Bueno, vamos con la segunda salsa La segunda salsa Es esta verde Que me han asegurado que pica Vamos allá Yo se lo aseguro Vamos a ver Una, dos No lo quieres tolerar Una, dos, tres, ya Venga, me quiero todo rojo Pica, pica, pica Pero bebe agua Bebe agua Esa sí que pica, ¿no? Pica un montón Vamos con la tercera salsa del challenge Que es esta Y vamos a ver cómo pica esta, mira No la quiero ni oler, eh Cogemos un rachito Me da mal rojo Que ya me pica Si no la con olerla Solo Arantxa dice que con olerla Solo le pica Bueno Vamos, esto es solo para valientes Por lo menos yo no he comido los macarrones ¿Qué? ¿Pica? Pica de una manera rabiosa ¿Cuál pica más? ¿La verde o la roja? Esa Hasta ahora Esta es la que más pica Vamos con la cuarta salsa Que es la última Mira La cuarta ¿Sabes cómo huele? ¿Quieres probar? No Vamos a ver Solo para valientes Y falta también Uno que te voy a dar yo a probar Ah, tengo uno extra Bueno, vamos allá Esta, pues seguro que pica también bastante Que era un poquito más líquida que esta Pero sin duda La que más pica de todas Por favor Decídnoslo en los comentarios Cómo se llaman Es esta Esta de aquí Esta de aquí Pero te falta otra ¿Tienes otra? Y Arantxa me quiere dar algo especial Los macarrones Que me han picado a mí Voy a probar Ah, vale Espérate que te los voy a pasar Arantxa ha cogido estos en el bufet Y le han picado muchísimo Los macarrones Sí Con la salsa Mucha salsa, ¿eh? A ver Pica un poco Pica un poco Pero en México es que pican de todo Me lo mando a mí otra comida Alguien es picante Y espero que os haya gustado Este mini chayo Y seguimos con el vlog Del vídeo de México Adiós Por cierto Buenísima la comida Y nos estamos pasando en México Bomba Totalmente recomendable, ¿verdad, cariño? Necesitamos probar esto A ver Seguimos con el vlog Hola, chicos Hola, chicos Ya acaba del día de la piscina Y estamos con Mami Hola, chicos Y nos vamos a un concierto Un concierto Si algo que hay en el teatro Espectáculo Ahora vamos a investigar, ¿verdad? Y luego a cenar Habéis visto que bien Que chulo está de plan Que moló Oye, vamos a ver Que tal están Todos Bueno, mañana Nos veremos más, chicos Si, porque mañana Vamos a una excursión ¿Verdad? Si, si Una chulísima ¿Cómo se llaman? ¿De acuerdas? ¿Dónde vais mañana? Escared Escared Nos han dicho Que está chulísima Vamos a ver Mañana lo veremos ¿Verdad? Si Bueno, chicos Luego nos vemos Adiós Bueno, chicos Esta es nuestra despedida De México Que bien Nos lo hemos pasado, ¿eh? Si Super bien, chicos Nos ha tratado fenomenal Recomiendo a todo el mundo Que pueda Que visite México Porque le va a encantar La comida Todo lo que hay ¿Verdad? Y a este hotel Y a este hotel Mira, mira que hotel más chulo Y vamos a mostrarlo Mira que recepción más chula Bueno, chicos Hasta el próximo video Adiós 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 Los juguetes de arancha te gustarán Ven, ven, ven a jugar Los juguetes de arancha te divertirán Ven, ven, ven a jugar Los juguetes de arancha te gustarán Ven, ven, ven a jugar Los juguetes de arancha te divertirán